El Córdoba B sumó en el Arcángel su segunda victoria consecutiva. Lo hizo en el estreno de Carlos Lozada como técnico y mostrando una línea muy similar a la de las últimas semanas. En este caso replicó al Lorca, que llegaba a la cita en tercera posición y después de diez jornadas consecutivas sin perder. Lo cierto es que durante los primeros minutos la igualdad era total. Ni el filial blanquiverde ni el cuadro murciano encontraban la portería rival, circunstancia que cambió en el ecuador del primer acto. Entonces el Córdoba B se acercó con mucho más peligro a la portería de Dorron Soro. Y así encontró premio. Moja Traoré volvió a demostrar un excelente estado de forma. Suyas fueron las incursiones más peligrosas por el costado derecho y suya fue también la jugada que originó el 1-0. Con algo de suerte, eso sí, Antonio López se introdujo en su propia portería el primero de la mañana. Ese golpe lo acusaron los de Julio Algar, que estuvieron hasta el descanso a merced del filial. Vera la tuvo en el minuto 29 con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el pal izquierdo de la portería defendida por Dorron Soro. Aunque la del de Santaella no sería la única. De nuevo, Moja puso a prueba el meta del Lorca con un disparo en la recta final del primer acto. Tras el descanso llegaron los mejores minutos del equipo lorquino. Comenzó a dominar el juego y fruto de ello tuvo opciones claras para haber hecho el empate. Sin embargo, volvió a relucir la figura de un Marc Vito inmenso. El portero catalán estuvo rápido y atento para neutralizar los ataques de hombres como Ngu y Chumbi. Incluso tuvo tiempo de realizar una parada prodigiosa mano cambiada que pudo suponer el empate en el marcador. No fue así y el Córdoba Velo castigó con rapidez. Fran Serrano avisó con un cabezazo flojo de lo que estaba por venir. El filial encontró muchos espacios a la contra y en uno de ellos rasco premio. Aunque no lo hizo Moja Traoré en primera instancia. Sí, Pablo Vázquez a la salida del córner votado por José Antonio González. El de Gandía celebraba con rabia su segundo tanto de la temporada. Un gol que daba tranquilidad al equipo de Carlos Lozada. No obstante, lo mejor aún estaba por llegar. Desatado, el filial disfrutó y estuvo acertado de cara puerta. David Moreno dio en la diana falta de 13 minutos para la conclusión. Si bien esa no fue la última alegría de la mañana, esa le correspondía a Moja Traoré. El máximo realizador del equipo blanquiverde sumó su séptimo gol tras aprovechar un buen centro de leto desde la banda derecha. De ahí al final, el Córdoba V controló el partido sin pasar excesivos apuros. Los de Carlos Lozada salen de la zona de play-out. Ya tienen 21 puntos. Ponen 4 de colchón con el descenso y miran con optimismo a la cita en el Álvarez Claro. El Melilla espera el próximo domingo a mediodía. ¡Gracias!